Bienvenidos al repaso virtual de la materia la naturaleza de la vida donde veremos la etapa 3 que se llama ecosistemas y comunidades para esto no se te olvide de tener a la mano tu libro de texto y tu guía de aprendizaje. Comenzamos. Comenzamos con la materia la naturaleza de la vida etapa 3 la cual se llama comunidades y ecosistemas. Comenzaremos con los niveles de organización ecológica pero para eso primero sabremos qué es ecología es la rama de la biología que estudia la relación entre los organismos y lo que es su medio. Seguimos y vamos a mencionar los niveles de organización ecológica los cuales son individuos, poblaciones, comunidades y por último los ecosistemas. Individuo se denomina individuo a un ser vivo u organismo que bien puede ser vegetal o animal y que es considerado de manera independiente. Seguimos con lo que es población. Población es un conjunto de organismos o individuos o individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo y que comparten ciertas propiedades biológicas. Seguimos con comunidad. Comunidad también conocida como biocenosis es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten un lugar en común en el espacio llamado hábitat. Esto quiere decir que jirafas, elefantes, cebras, etc. pueden vivir en un mismo lugar. Enseguida toca ecosistema. Ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relaciona. O sea, cada organismo independiente puede compartir el mismo hábitat. Comenzamos con los organismos individuales, los cuales son morfológicos, se puede contar con la talla, el color y la forma del cuerpo, fisiológicos, transpiración, respiración y percepción de sonidos, conductuales, la forma de cómo un organismo obtiene su alimento y acceso a las hembras. Poblaciones Es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo. Hay cuatro variables. Tasa de migración Organismos que salen de la población Inmigración Organismos que llegan a una población Mortalidad Organismos que mueren Y por último Natalidad Organismos que nacen en una población Comunidades Es un conjunto o un grupo de diferentes especies que son imprescindibles para el equilibrio de un ecosistema Y que comparten un mismo hábitat Forman tres grupos esenciales Lo que son las plantas Los animales Y los microorganismos El ecosistema El ecosistema El ecosistema Es un sistema Biológico Conformado De comunidades Abióticas Y bióticas Lo abiótico Es lo que no Posee vida Y lo biótico Es lo que sí Posee vida Estos mismos hacen Un intercambio De materia Y energía Los biomas Son los ecosistemas naturales Asociados a las distintas regiones climáticas del planeta Los biomas son regiones del planeta que registran conjuntos particular de plantas, animales u otros organismos a pesar de la lejanía geográfica Recursos y disturbios Una interacción ecológica en la cual las interacciones más importantes son Depredación, caza y come a otro organismo para subsistir Competencia, interacción biológica en la cual la aptitud de uno es reducida en la presencia de otro organismo Mutualismo Mutualismo Interacción biológica entre organismos de diferentes especies la cual ambas se ven beneficiadas Seguimos con los recursos Son elementos del ambiente para ser usados o consumidos por un organismo o grupos de organismos para su beneficio Ejemplos de recursos son El espacio El agua El alimento Los polinizadores O la radiación solar Continuamos con disturbios Son eventos súbitos o crónicos que dañan o matan organismos y afectan las condiciones y recursos de un lugar Lo cual ocasiona que se abran espacios para otros seres vivos Ejemplos Incendios Brotes masivos de parásitos Colonización de un organismo exótico Y por último construcción de infraestructura humana Continuamos con productores y consumidores Un ecosistema está constituido por factores bióticos y abióticos Un mecanismo por donde pasan estos elementos es la alimentación para construir tejidos y obtener energía Por ejemplo tenemos los productores que son las plantas Y cadena trófica o alimentaria al esquema lineal mediante el cual pasa el alimento de un organismo a otro Como lo podemos observar en la imagen de abajo Una red trófica o red alimentaria es la interconexión natural de las cadenas alimenticias Y generalmente es una representación gráfica como lo podemos ver en la imagen de la derecha De quien se come a quien en una comunidad ecológica Seguimos con flujo de energía en los ecosistemas La energía es la capacidad de producir trabajo y el trabajo es la fuerza necesaria para que un objeto de reposo se mueva Pero esta vez hablaremos de la energía solar que es lumínica Se transforma en energía química La energía que se fija en organismos autótrofos Se denomina producción primaria bruta Continuando con flujo de energía en los ecosistemas Una parte se destina al metabolismo y al mantenimiento de las funciones corporales A lo que llamamos respiración de autótrofos Los cuales las plantas que pueblan los ecosistemas terrestres O de algas y bacterias autótrofas Cubren su cuerpo de agua A esta fracción de energía fijada por fotosíntesis Se llama producción primaria neta Siguiendo con los temas Seguimos con ciclos de la materia Y con ciclos de la materia vamos a empezar con el ciclo del agua Se lleva a cabo cuando la radiación solar se calienta La superficie terrestre y marina que provoca Que el agua que contiene tierra y océanos se evapore Y posteriormente las nubes según la temperatura Precipitan el agua en forma de la lluvia Continuamos con el ciclo de carbono El carbono es el elemento más importante de los seres vivos El carbono se encuentra en dióxido de carbono en la atmósfera El ciclo de carbono se desarrolla en lo que son dos fases La geológica Tarda millones de años en completarse Y la última fase la biológica Puede llevarse en periodos de días o miles de años El ciclo del fósforo El fósforo es un elemento fundamental Ya que es parte del ADN y ATP De manera natural el fósforo se encuentra en forma de iones fosfato En los cuerpos de agua o en los seres vivos Y en mayor cantidad en lo que es una roca El ciclo comienza en la erosión de las rocas Que permite que éste sea liberado e incorporado a los suelos Las plantas lo toman y se mueven por las redes tróficas Sigue por último el ciclo del nitrógeno El nitrógeno es esencial ya que se encuentra en las proteínas El nitrógeno molecular atmosférico también se transforma en amoníaco Mediante la fijación de nitrógeno Los óxidos de nitrato y amoníaco se integran a la atmósfera en forma de nitrógeno molecular Mediante el proceso de nitrificación Continuamos con factores que determinan el clima El clima se refiere al estado promedio de las condiciones de la atmósfera Las condiciones que tiene la atmósfera en un momento dado Y en un lugar particular se denomina tiempo Las condiciones a las que se enfrenta el clima son Elemento del clima Temperatura Radiación solar Presión atmosférica Dirección y velocidad del tiempo Y por último lo que es la precipitación Continuamos con los factores Que modifican al clima Los cuales son Latitud Altitud Relieve Corrientes marinas Continentalidad Y por último lo que es Vegetación Ahora conozcamos algunos ecosistemas de México Empezamos con selva tropical húmeda Es un tipo de vegetación donde predominan los árboles Altos 30 a 40 metros Y medianos 20 a 30 metros Se distribuye con climas húmedos con lluvias todo el año Es decir, sus hojas siempre van a estar verdes Continuando con los ecosistemas sigue selva tropical seca Se presenta en zonas de clima tropical El cual tiene una temperatura entre los 20 y 29 grados centígrados Y una precipitación muy variada Se distribuye a lo largo de la zona occidental sur de Sonora Este de Chihuahua y algunas partes de California Matorral serófilo Es un tipo de vegetación dominado por arbustos de hojas pequeñas Y plantas suculentas como cactus y magueyes Árboles de menos de 4 metros Como gobernadora, mezquite, huizache y acacia Su temperatura está entre los 12 y 26 grados centígrados Principalmente en lo que es la península de Yucatán Seguimos con bosque espinoso Dominado por árboles espinosos entre 4 y 15 metros de altura Se desarrolla en climas secos A una temperatura de 17 a 29 grados centígrados Se encuentra en parte de Veracruz Así como en Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas Y por último San Luis Potosí Seguimos con bosque templado Donde los árboles están adaptados al clima frío del invierno Incluye los bosques de pino Este tipo de clima se encuentra en las zonas montañosas Sierra Madre Occidental Lo que es el eje volcánico Y también se encuentra en la Sierra Madre del Sur Seguimos con bosque mesófilo de montaña También conocido como bosque de niebla Sus árboles están entre los 8 y 40 metros de altura Al norte de Chiapas y algunos lugares del Valle de México No olvidemos que también se registran una gran diversidad De hongos en este bosque mesófilo de montaña Seguimos con ecosistemas subterráneos Se localizan en cuevas o cavernas Hay varios tipos Tenemos lo que son las grutas Se forman por la disolución de las rocas Y presentan estalactitas Tenemos también lo que son tubos lábicos Canales subterráneos donde fluye la lava Cuevas anquialinas Aguas con diferentes grados de salinidad Y por último tenemos cuevas de hielo Se encuentran en el interior de lo que son los glaciares Y por último tenemos ecosistemas marinos Son los que albergan y son influenciados por los océanos Recordemos que los océanos contienen agua salada Y ocupan la mayor parte de la superficie del planeta Nuestro país México es rico en ecosistemas marinos Por ejemplo, arrecifes de coral Estuarios Y por último ecosistemas bentónicos Con esto damos por terminada la etapa número 3 Que consiste en ecosistemas y comunidades Espero te haya servido Y para reforzar tu conocimiento No se te olvide contestar la autoavaluación del libro de texto En la página 125 Éxito